El tema de la historia El tema de las garantías Estoy escuchando que dices Que no solamente le damos informes Sino también las propiedades que ya están en uso Pierden garantías ¿Ustedes entregan una garantía Después de la entrega de la propiedad? Sí, la casa cuando está terminada El día que la casa terminó Y se pasó la última inspección Y se entregó a su propietario La casa tiene un año de garantía En las cosas que son del uso diario De la casa Por ejemplo, los electrodomésticos Los muebles Esas cosas que se pueden dañar Por el uso diario Por ejemplo, un switch Se dañó, pasó algo Lo que sea Todo eso tiene una garantía Por un año Porque es de uso Ya por 10 años Estamos amarrados Por ley Por el código de construcción De la Florida Estamos amarrados 10 años A esa casa Si hay un problema Con el techo Si hay un problema De estructura Si hay un problema Si hay un problema interno De plomería Ya esos son problemas mayores Que obviamente uno está Por ley Amarrado Hasta el momento Y en los años que llevamos Hasta ahora Nunca hemos tenido Una reclamación de seguro Gracias a Dios Porque esa es una cosa Es una ventaja Que tenemos De que como somos Una empresa familiar Y así mismo Como somos una familia Así mismo Entregamos nuestros proyectos Tratamos Tratamos No, siempre hacemos Todo de tal manera Que nadie nos tenga Que volver a llamar De regreso A menos de que sea Para hacer otro proyecto Y de hecho Lo tenemos Que es retención de clientes Nosotros tenemos clientes A los que le hemos Construido ya Durante años Varios proyectos Tanto de remodelación Como de nueva construcción Porque no tenemos Esa 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 queja O esa Ese complaint De algo que haya sucedido Siempre hemos tenido Clientes 100% Satisfechos Y eso Nos ha permitido Mantener esos mismos clientes Oye, perfecto Eso es muy bueno Eso habla muy bien De la empresa Y por eso Lo que ustedes Perduran en el tiempo Hemos hablado De los trámites Y todo ¿El cliente Tiene que Hacer estos trámites O ustedes Al 100% Con su equipo Se encargan De hacer todos Los trámites Trámites Para licencias Trámites Para los permisos Trámites Para todo Lo que tienen que ver Hasta la entrega De la llave En general ¿Ustedes se encargan De todo? Sí, eso es otra ventaja Que nosotros contamos Con nuestro equipo Integrado De ingenieros Arquitectos Yo personalmente Soy la encargada De los permisos De construcción Todo el equipo Está unido Entonces Eso hace que Que el proceso Sea más rápido Perfecto Sí Ok, perfecto ¿Tienes una pregunta Hernán? Sí, claro Ya que estuvimos Hablando de garantías También tengo otra Pregunta que siempre Le hacen a uno Los clientes ¿Existe algún Tipo de seguro Mientras está En construcción La obra La propiedad? Sí Tenemos Tenemos un Un seguro Que se llama Builder's Risk Es un seguro Que sacamos En el momento En que la obra Va a empezar ¿Por qué? Porque durante El desarrollo De la obra Puede pasar Incendios Puede pasar Un huracán Puede pasar Vandalismo Porque es una Una propiedad Que está en En desarrollo Nadie la está viviendo Por más de que nosotros En nuestros proyectos Ponemos cámaras Para tener control Tener control De quién De qué contratista Fue No fue Si pasó Un inspector Siempre tenemos Ese seguro Y ese seguro Termina Una vez Una vez El proyecto Termina Una vez El proyecto Pasó Las inspecciones Finales Se le entregó La llave Al nuevo dueño En ese momento Termina Tiene vigencia Ese seguro Otra cosa Si la casa No va a ser Ocupada Inmediatamente También le damos La alternativa A su cliente Mientras decide Si la vende Si la renta O si la va a venir A ocupar Un seguro Que se llama Un vacant insurance Que es Cubre la casa De las mismas De los mismos riesgos Mientras la casa No esté ocupada Y la ventaja De ese seguro Que eso ya lo pagaría El dueño Es que Se paga Mes a mes No es algo Que tú tengas Que pagar Por un año Sino que tienes La ventaja De pagarlo Mes a mes Mientras tu casa Se ocupa O tu casa La vendes O la pones En renta Que interesante Esto Porque definitivamente Ahí estamos viendo La calidad de servicio Que brinda O sea Estamos viendo Que la verdad Ellos como equipo Le están dando Todas las garantías A nuestros clientes Que esto es lo que Nos deja a nosotros Tranquilos Y podemos realmente Ofrecer el producto De ellos Con toda confianza Así que Todos los que nos están viendo Todos los que nos están Escuchando Ya saben realmente Que este es un Producto novedoso A menos costo De lo que realmente Valdría una casa Construida por cualquier Otra Constructora Ok perfecto Y cuéntame Cuéntenos un poquito más Normalmente las casas A veces están En asociaciones Perdón Los lotes de terreno Están en asociaciones Estas asociaciones Cómo lo manejan Cómo lo están tramitando Los permisos Los costos No hay asociación No se paga Ningún tipo de asociación No se paga Ningún tipo de asociación No son lotes Que están dentro De una comunidad Si los hay Si existen Que sean Que estén ubicados En una comunidad Pero la mayoría Y todos los que hemos manejado Están Por fuera de un hecho Son privados Son privados Exacto No hay otro extra Costo Normalmente Normalmente cuando Nosotros armamos Los números Para darle a los clientes Y decirle Cuánto es lo que usted Va a ganar mensualmente Siempre tomamos El costo de la asociación Y eso reduce Las ganancias Y el no tener El no tener asociación Eso hace que el cliente Tenga más dinero En el bolsillo Eso es muy bueno Y ahora que se han incrementado Tanto los gastos De asociación Sí Esto me lleva a otra pregunta Ok ¿Existe alguna restricción De renta En las áreas Que ustedes están construyendo? No Si el cliente Compra Lo te construye Y lo desea rentar Se puede hacer Sin ningún Sin ninguna Exacto O sea que en esas áreas También se puede utilizar La Airbnb Sin ningún problema O sea Todo lo que sea Rentas cortas Sin ningún tipo De restricción El dueño Maneja su propiedad Como quiera Excelente Excelente Perfecto Perfecto ¿Y cuánto es el tiempo De construcción Carolina? ¿Cuánto tiempo Demanda una construcción Aproximadamente? Estamos hablando De Incluyendo El tiempo Que demora Los permisos Estamos hablando Entre 10 Y 12 meses Aproximadamente Wow Alrededor de un año Alrededor de un año Aproximadamente Incluyendo todo el tiempo Del proceso de permisos Del trámite Que se demoran Los permisos Exacto Que realmente Es el tiempo más corto En el mercado norteamericano Actualmente Porque a veces Hay hasta 2, 3 años ¿No? Si no me equivoco No Está en Está aproximadamente 3 meses En este momento Siempre Esos tiempos Varían Porque hay épocas Del año Donde hay más demanda De construcción Por ejemplo En este momento Que es el Segundo semestre Del año Es el momento Es el momento El momento Donde más demanda Hay ¿Por qué? Porque mucha gente Viene hacia la Florida A pasar Fin de año Entonces mucha gente Empieza a remodelar Entonces hay muchos permisos Entonces es el momento Donde un poquito Se pone más lento Pero por lo general Son aproximadamente 3, 4 meses Exagerando No, estamos bien Eso es un buen tiempo Y cuéntanos Más o menos ¿Cuánto cuesta El pie cuadrado? El pie cuadrado Varía en este momento Lo tenemos Entre 180 dólares 195 200 dólares El pie cuadrado Dependiendo del modelo Espera, espera, espera Espera, espera ¿Puedes repetirlo? Por favor Entre 180 Y 200 dólares El pie cuadrado Aproximadamente Tremendo precio Tremendo precio Sí señor Sí señor Hernán ¿Cuándo empezamos a construir? Tú dirás No, no, no Ya me estás dando ganas De hacer Qué tremendo precio No Es increíble Pero